Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la marca surcoreana Hyundai porque como sabemos Hyundai ultima un airbag lateral, bueno, central muy compacto y además ligero bueno, el objetivo de este nuevo equipo de seguridad, de este nuevo dispositivo de seguridad es evitar lesiones entre el conductor y el acompañante y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, a principio de este presente 2019 Hyundai sorprendió con el primer airbag multicolisión del mundo y bueno, pues ahora la marca está probando en su sede central precisamente en Seúl, en Corea del Sur un nuevo airbag lateral central que se ubica en el espacio central entre el conductor y el pasajero bueno, este nuevo sistema se expande en el citado hueco entre los asientos del conductor y también del acompañante para evitar lesiones de cabeza en los ocupantes de la primera fila si no hay nadie en el asiento del pasajero delantero, el airbag protegerá al conductor de la colisión procedente del lado derecho bueno, el dispositivo se instala dentro del asiento del conductor y se despegará una vez que se perciba el impacto bueno, el objetivo es disminuir las lesiones en la cabeza causadas por pasajeros que colisionan entre sí en un 80% y bueno, es que según las estadísticas de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles la tasa de daño secundario causado por esta clase de colisiones o por golpearse con materiales interiores de aproximadamente el 45% así mismo Hyundai también ha señalado que el objetivo es reducir el peso unos 500 gramos menos que un airbag del mismo tamaño de la competencia y el tamaño todo ello sin mermar la eficacia para lo que la marca ha patentado una nueva tecnología propia que se basa en un componente interior que le permite mantener su forma y bueno, Hyundai tiene como principal objetivo que este airbag central esté listo para el próximo año 2020 previa homologación por parte de la organización Euro NCAP y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao